Ciro dos Yo sé que vive preso en tu mente mis recuerdos Allí quedaron huesos y borrónes de mi amor Si sufres por tu culpa no maldigas tu destino Para mí ya solo pasaba a mantener ningún valor Sé que estás arrepentida y nunca voy a perdonarte Lo que tú a mí me has hecho no es nada más sin la olvidar Muy triste y agobiado me dejaste ese aquel día Vas a parar todas tus culpables y no te vas a burlar Veniste tu cuerpo solamente por dinero Hombros de su mundo de lágrimas y dolor El hombre que es tu dueño sé que no te da nada Venerte abandonada del río del dolor El hombre que es tu dueño sé que no te da nada Venerte abandonada del río del dolor No te da nada No te da nada No te da nada No te da nada vale Ahora No te da nada No te doy Es el cariño que yo tengo, no me harías más sufrir, bella mujer. Dame un beso de tus labios, vida mía, porque hace mucho tiempo que me vas a florecer. Quisiera que tus labios a mi me digan, que me entregues para siempre el corazón. Quisiera que tus labios a mi me digan, que me entregues para siempre el corazón. Si es corriendo, me siento y perdido tu voz. Quisiera que tus labios a mi me digan, que me entregues para siempre el corazón. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiré a mi de los dos. Viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiré a mi de los dos. Viviremos muy felices en nuestro lecho. Viviremos muy felices en nuestro lecho. Música Quisiera que el día tú caminaras Que me dejen enloquecido por tu amor Que el sol fue muy triste para siempre Por tu lugar, tu mar se me dio su corazón Un compañero para siempre Porque te quiero con todo el corazón Y miramos muy felices en nuestro lecho Y así compartiremos la vida entre los dos Y miramos muy felices en nuestro lecho Y así compartiremos la vida entre los dos Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Soy cantor y guitarrero del acervo guaraní Mi cantada habla bien claro lo que es el Tarahui Ponga usted atención que mis coplas yo desgrano Costumbres y bellezas de mi suelo provinciano úhhh ¡Gracias! 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 ¡Alegría! ¡Alegría, mi gente! ¡Chama Pecera! ¡Las Gerales! ¡Viendo para arriba! ¡Con el cerro! ¡A también el Valle llegaré! ¡En el Festival del Queso! ¡Tan solo una noche cantaré! ¡Golador de Valle de Estela! ¡Santa María! ¡Y también San José! ¡Bellísimos locales! ¡Es un sueño vivir la vida allí! ¡Pero hay uno al que siempre recordaré! ¡A mancha del Valle se llama! ¡Hoy te saludo por mí! ¡Chama Pecera! ¡Hoy! ¡Hoy me va! ¡Hoy mirá! ¡A la vez! ¡Hoy me va! ¡Hoy me va! ¡Gracias! ¡Gracias!